Oya Marigoyá 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 Siéntate hoy te quiero hablar Esto lo tenemos que arreglar Olvidemos todo el pasado Volvamos a comenzar Un día te comenté En nuestras vidas no andaban bien Solo quiero decirte que todo fue Culpa de mi mamis I just wanna tell you that I love you And without you I'm incomplete Yo solo quiero que tu comprendas Que daría la vida por ti Dame otra oportunidad Prometo No lastimarte más Los años que hemos vivido juntos No debemos de olvidar Todo tiene una razón de ser Esto jamás debió suceder Pero un día el corazón le dijo al dolor Le mande paso al amor All I want is to rescue our love again Nunca dejes que el resentimiento Apague la llama de este amor Necesitas una fuga Catatónica nocturna Necesitas una fuga Que Dios proteja nuestro amor por siempre Y que lo guarde en una urna Necesitas una fuga Catatónica nocturna Dame tu unífera pasión esta noche profuga Que no se corneta se turna Necesitas una fuga Catatónica nocturna Quiero ayudar que comprendas Que tu cariño me golpea Me derrumba Necesitas una fuga Catatónica nocturna Centella que esta benejo Su mare la sube Centella que esta benejo Sube arriba el palo De las jorichas más que bella Es ella la más guerrera Su don, su energía fiera De los elementos que el viento Dueña la centella Imperiosa, misteriosa, celosa Su cólera terrible Pero justiciera Si la llamo con mi frangoyana Agita su salla Siete colores vuelan Limpia con irugues, remiendas Remolinos que a todas Más que sufren Temporales, furias, tempestades La llaman Llanzado ya Defiende de toda guerra Llega la paz que tu tempestad Abraza con todo Hasta que cambie La marea Tranquila Mi bella Que todo llega Llanzada 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 Te proteja Que te dé su bendición Te imploro frente a mi altar Que la paz reine en nuestro hogar Mantenga manos unidos Queda un largo trecho por andar Le doy gracias a la humildad Por tenerte a mi lado María Que tu sentencia en tempestad Destruya toda la maldad Non se iluminabora Tiz la impensación En el día me da fuerza y me cura mi penucha tú sabes Yo te adoro de eso que no te quepas dudas Si yo pudiérte flotar en tus penas Hoy cambiaría Mis alegrías por tus penas Hola Mari Jógame de ternura, regálame, regálame tu dulzura, navegaré en tus entrañas, te llevaré a la locura.